Buenas tardes a todos. Comenzamos con la rueda de presa pospartido con el trolovisitante, Joan Peñarroya, que ha realizado una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitar a Mombus Obrador por la victoria, por el partido jugado y por la temporada que llevan. Y después de un primer cuarto en el que creo que estamos sólidos y en líneas generales como creemos que se ha de estar para competir a primer nivel, si te anotan 24, 26 y 30 puntos en los tres últimos cuartos es muy difícil ganar a cualquiera. Entonces, con ese espíritu defensivo, un equipo que ha jugado bien, pero que solo da 12 asistencias, con lo cual estamos hablando de que son demasiadas situaciones de responsabilidad individual de uno por uno, en el cual nos han ganado la partida, han sido mejores, momentos importantes en el que sin hoy tener muchos problemas en el rebote, pero también nos castigan ahí momentos importantes con el rebote. Bueno, un momento complicado para nosotros. Evidentemente las derrotas no sientan bien, pero sobre todo porque pasa en temporadas, jugadores que pueden estar más bajos en algunos momentos, pero ahí pues lo que hay que hacer es juntarse más, intentar que otros jugadores aparezcan, aprovechen oportunidades y bueno, estamos en ese momento en que no se está produciendo ninguna de las situaciones. Bueno, hay que insistir, hay que seguir trabajando y nada, prepararnos para el siguiente. Preguntas, Pablo. Buenos días, Joan. ¿A qué achacas la caída del equipo hoy? No sé si más mérito del rival, que ha hecho las cosas muy bien, como has comentado, o de mérito de Baskonia. Y si es por eso, ¿dónde está el problema? Falta de energía, momentos de forma en algunos jugadores, como bien has comentado. No sé qué lectura haces de lo que ha pasado hoy después de encontrar un buen juego, ¿no? En el primer cuarto. Bueno, hay que analizarlo más en frío a nivel estadístico y a nivel de lo que hemos visto, pues es evidente que estás un primer cuarto con dificultad de obrado y lo para anotar. Bueno, pues nosotros, pues por lo que sea, hemos dejado de estar consistentes en nuestra defensa. Nos hemos dejado de estar consistentes ante un equipo que tiene talento, pero que esos 80 puntos que nos anotan en tres cuartos creo que son excesivos. Este equipo ha demostrado que sabe hacer buen baloncesto. Es evidente que ahora no está haciendo lo mismo que el mes de diciembre, pero supongo que la confianza es plena, ¿no?, por poder recuperar lo que teníais, acercados a lo que ya hacíais. A ver, yo le digo a la gente que tiene que seguir confiando en este equipo, que este equipo va a dar la cara. Pero estamos viviendo demasiado del pasado. Bueno, y en este de nuestro deporte el pasado sirve para tener un mejor futuro, no para dejar de pensar en hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, el pasado está muy bien. Tenemos ahí, pues, un colchón que, pues, hoy acabamos la primera vuelta y acabamos la primera vuelta con cuatro derrotas, lo cual no está nada mal. Pero pensar en el pasado sirve de poco. Lo que hay que pensar es en el futuro. Lo que hay que pensar es en cómo afrontar, pues, los malos momentos, porque eso es lo que hacen los buenos equipos y los equipos que quieren competir por todo. Bueno, y en ese proceso estamos ahora. ¿Estás teniendo que recorrer alternativas en la posición de base con Banja, con Arcus? Te voy a hacer un poco una pregunta doble. Gerri, no sé si nos puedes actualizar un poco la situación. Hasta donde tú puedas comentarnos, porque en las últimas horas se están hablando muchas cosas alrededor del rato y yo te lo tengo que preguntar. Y en este sentido, Baskonia, ¿está en el mercado para buscar un base ahora mismo? A ver, cuando haya novedad sobre algún tema de algún jugador que hoy no está, pues, el club se encargará de decirlo. Bueno, y yo siempre os digo lo mismo, con Henry, sin Henry, con Tadas, sin Tadas, hay que competir, hay que competir bien y hay que intentar ganar a quien sea, ¿no? Haciendo nuestro mejor baloncesto. ¿Qué es evidente que es una posición en la cual nos quedamos cojos? Es evidente, pero empezamos la temporada jugando sin base y lo llevamos más o menos bien. Lo que sí que es cierto es que, bueno, coinciden muchas cosas y quizá hace que en estos momentos se note más. Ya te digo, no tengo nada que añadir. Cuando haya algo que añadir será el club quien lo manifieste. Sí, mucha suerte.